Perdona Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas Más daño No, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías De mi enamorado De mi enamorado Luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no debo Ni puedo quererte Ya no te amo Me enamorado Me enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta Soy honesta Con él Y con ti A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te aves Ni me hagas Más daño No Ya no No te aferres 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 A century Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ya no, ya no